Hola amigos de Youtube hoy vamos a hablar sobre los fichajes de la América altas y bajas Bueno empecemos con las altas que sería Aviles Hurtado, Dorlán Pavón, Molina, Guido Rodríguez, Néstor Araujo, Pucci un posible regreso de Moy Y ahora las bajas que sería Miki Arroyo, Golf, Jiménez, Oribe Peralta y si Dorlán Pavón no llega a la América Miki Arroyo no se va a ir Jiménez Llegaría a Chiapas y voy al América, Golf se iría al fútbol argentino y Néstor Araujo llegaría para tomar su puesto Guido Rodríguez, vendría para tomar el puesto de William Da Silva, bueno yo digo que el viejo ya es el director técnico del América Ya que la golpe ya se fue solo falta que termine la liguilla, bueno suscríbete y dale a like